no vamos muy rápido hermano alma no no está bien si porque si no nunca voy a terminar muy bien muy bien ya se conectaron casi todos hermana Claudia y hermana Rosario Palacio dice que el ministerio que el Espíritu Santo hace en la familia en los gobiernos humanos en Israel dice es distinto aparte de integrado a su básico ministerio hacia los santos como individuales la falta de o la negación de la observancia de esta instrucción ha causado herejía y mucha confusión por otro lado se encuentran los que promueven la teoría de la iglesia universal de los creyentes quienes son estos hermanos la iglesia universal casi siempre es el catolicismo en el otro extremo hay aquellos que niegan que el Espíritu Santo viva permanentemente en cada santo o sea hay personas que niegan esto hermanos de que el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas individualmente dice aparte de ser miembro de una iglesia particular la revelación bíblica es claramente contraria a estas dos teorías herejes la cual enseña que el ministerio del Espíritu Santo es habitar en cada santo en cada salvo y el primer de Corintios 6 19 dice o ignorar ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros y primera de Corintios 3 16 dice no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros hermanos esto no es nada nuevo para ustedes de verdad hermanos todos sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros en nuestra vida y que somos considerados como templo de Dios hay alguna pregunta sobre esto hermanos bien ahora el Espíritu Santo durante el ministerio personal de Cristo dice en el plan de Dios para los ministerios especiales del Hijo y del Espíritu Santo hubo un evento inaugural visible y formal previo a estos dos eventos encontramos tanto al Hijo como al Espíritu ministrando sobre la tierra subrayen esto hermanos el Hijo se encontraba con Israel antes de su encarnación o sea en el Antiguo Testamento su Hijo se encontraba con Israel antes de su encarnación Hechos 7 37 dice este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiré este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos y 1 Corintios 10 4 dice y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo y en Neemías 9 20 dice y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les dices para su sed y 2 Pedro 1 21 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces el hijo se encontraba en Israel antes de que naciera y el Espíritu Santo hermanos regeneró y ministró a los santos antes antes de Pentecostés subrayo hay en eso que dice y el Espíritu regeneró y ministró a los santos antes de Pentecostés ahora dice adelante dice el Espíritu Santo ministró a Cristo mientras edificaba su iglesia a sus discípulos mientras le asistían y también a esa primera iglesia como un cuerpo corporativo inclusive antes de Pentecostés ya lo estudiaron con el hermano Juan esto no hermanos cuando inició la iglesia el señor Jesús no sabe todavía hermano Rafael ¿alguien sabe hermano Alma? desde que Cristo llamó a los doce en el momento en que Cristo llama a sus primeros discípulos Andrés y Jacob ahí empieza la iglesia por eso dice y también a esa primera iglesia como un cuerpo corporativo inclusive antes de Pentecostés o sea la iglesia no inicia en el Pentecostés inicia antes hay suficientes escrituras para evidenciar esta verdad Juan 5 3 5 al 8 respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabe de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida entonces hermanos dice no obstante el trabajo del espíritu santo con la iglesia durante el ministerio personal de Cristo fíjense lo que dice aquí hermanos subrayen esto el trabajo del espíritu santo cuando Cristo estuvo ministrando fue limitado en alcance a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea fue limitado en alcance a las ovejas perdidas de la casa de Israel si hermano Enrique está por ahí verdad hermano está en la polar por eso no le llega se acuerdan ustedes hermanos que que hay una parte no me acuerdo la cita bíblica donde Jesús les dice ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho Cristo se estaba refiriendo precisamente a esto hermanos que mientras el espíritu santo durante el ministerio personal de Cristo fue limitado en alcance a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque Cristo nada más se movió en una una área geográfica limitada y cuando Jesús dice ustedes harán cosas más grandes que yo es porque nosotros íbamos a tener la oportunidad de esparcirnos por todo el mundo y alcanzar las ovejas perdidas de los gentiles y de los de los judíos no no en el sentido de que íbamos a tener más poder que Jesús para hacer milagros y sacar demonios y curar enfermos y todo eso no cuando Jesús dice cosas más grandes se refiere a que nosotros íbamos a poder viajar a otros lugares y vamos a poder alcanzar más ovejas perdidas entonces el trabajo del Espíritu Santo con la iglesia durante el ministerio personal de Cristo fue limitado en alcance a las ovejas perdidas de la casa de Israel encontrándose bajo velo y en vez de haber sido manifiesto abiertamente aunque el Espíritu Santo se encontraba viviendo dentro de los discípulos y trabajando en ellos corporativamente como la iglesia de Cristo dice no había sido manifestado como el confortador ¿por qué? porque el oficio que Cristo mantenía lo que dijo el hermano Rafael porque Cristo estaba con ellos por eso no se había manifestado el Espíritu como el confortador y están todas las citas bíblicas ahí bueno si dice más adelante dice durante su primer encuentro con su iglesia en el día de su resurrección Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo recibir el Espíritu Santo Juan 20 22 ¿sí? el texto en griego de Juan 20 22 no tiene artículo definido esto implica que no fuera la persona del Espíritu Santo el que fuera impartido puesto que él habita en todo creyente desde su momento de su conversión entonces si no fue eso hermanos fue la unción subrayen eso hermanos fue la unción o el poder del Espíritu Santo lo cual recibieron para ser capacitados en su ministerio hasta Pentecostés y el enganche de la dote Pentecostal subsecuencia o sea de ahí en adelante les dio el poder de ir a predicar el Evangelio porque eso es una confusión hermano Daniel verdad de que muchos dicen que en el Pentecostés pero no en el Pentecostés fue el Espíritu Santo para dar unción y poder por eso el artículo definido en el griego si leemos aquí si porque está diciendo ahí se vinció un poquito el el micrófono este la unidad notable las oraciones y la sabiduría de la iglesia en seleccionar a uno que llenara el apostolado de Judas Iscariote como se ve en Hechos uno es mejor explicada por la sumisión del liderazgo del Espíritu Santo ahora hermanos quería hablar hermano hermano Enrique quería hablar ok bueno ahorita lo vamos a ver ya se acordaron quien fue el que no estuvo presente cuando Jesús le dijo cuando sopló Jesús y les dijo recibir el Espíritu habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo quien fue el discípulo que no estaba presente hermano fue Tomás no pero si hermana una vez prediqué yo un sermón sobre eso hermano y le puse y Tomás no estaba presente ¿de qué se perdió Tomás hermanos no habiendo estado presente el día que Jesús se les aparece y les dice recibir el Espíritu Santo hermana Alma si hubiera si hubiera gustado el día que resucita el Señor Jesús y la primera vez que se les presenta a los discípulos que estaban en una casa escondidos y que Jesús atraviesa una puerta y se les aparece si hubiera gustado no estar que triste para Tomás hermano no estaba Tomás ahorita vamos a hablar más sobre eso dice Pentecostés deliberadamente Cristo preparó a sus discípulos para el evento del Espíritu Santo que seguiría brevemente después de su ascensión dice siete veces Cristo declaró que daría o mandaría al Espíritu Santo el significado y el propósito del advenimiento o sea la venida del Espíritu es una cuestión de suma importancia que debe ser determinada por las Escrituras negativamente su advenimiento no fue para lanzar un nuevo plan de salvación tampoco para un nuevo ministerio del Espíritu para evitar a los santos individualmente puesto que esto ya era una bendición universal de Dios para los oyentes en todas las épocas subrayen esto hermanos su advenimiento no fue para establecer su iglesia puesto que Cristo ya lo había hecho su venida subrayen todo esto su venida puede que no sea entendida en absoluto puesto que ya se encontraba ministrando en la tierra al hombre desde el principio el Espíritu Santo siempre ha estado siempre ha estado y ha estado trabajando desde el principio positivamente subrayen esto también hermanos su advenimiento su venida fue para adoptar a la primera iglesia primitiva como las que iban a seguir con el poder para llevar adelante el trabajo del reino su venida en el Pentecostés fue para darle el poder para llevar adelante el trabajo del reino su advenimiento fue para el cumplimiento de la promesa divina del padre y del hijo para tomar el lugar de Cristo en la asunción de la administración y liderazgo del reino espiritual de Dios en el oficio como otro consolador inauguró su liderazgo de esa nación o sea la iglesia y también su venida fue para cumplir el tipo de Pentecostés del antiguo testamento también su venida fue para inaugurar su ministerio expandido y develado del espíritu del nuevo testamento basado sobre la terminación del trabajo de Cristo sobre la cruz y también vino para la revelación de la gracia de Dios y también vino para testificar la exaltación de Cristo entonces vino por todas esas hermanos no sé si la subrayaron vino para el poder de llevar adelante el trabajo del reino uno para tomar para cumplir la promesa divina del padre y del hijo subrayen eso cumplimiento de la promesa divina del padre y del hijo subrayen esto tomar el lugar de Cristo en la asunción de la administración y liderazgo del reino espiritual de Dios en el oficio como el otro consolador y luego subrayen esto también inauguró su liderazgo de esa nación la iglesia y subrayen esto también cumplimiento del tipo de pentecostés del antiguo testamento y subrayen esto también inauguración de su ministerio expandido y develado del espíritu del nuevo testamento basado sobre la terminación del trabajo de Cristo sobre la cruz y penúltima y subrayen la revelación de la gracia de Dios y por último testificar a la exaltación de Cristo y todas las citas bíblicas las tienen ustedes ahí en casa para que las puedan leer hay un bautismo hermano Daniel que se le llama el bautismo de fuego pero este bautismo de fuego hermano habla exclusivamente nada más sobre el juicio que Cristo va a traer en el tiempo final dice ahí Juan el bautista predicó a Israel que Cristo bautizaría en el espíritu santo y en fuego el señor enseñó a la iglesia a que esperaran a ser bautizados en el espíritu santo después de su ascensión el bautismo subrayen esto hermanos el bautismo en fuego fue explicado por Juan en términos de juicio el bautismo que nosotros conocemos cuál es hermanos el bautismo lo hacemos nosotros en donde el en agua en agua verdad en agua el bautismo de fuego de fuego hermanos ya será el final hermanos cuando pongamos todo delante de Dios y dice que por fuego será será pasado todo lo que nosotros hemos hecho y no para salvación porque ya somos salvos sino por las obras que hemos hecho por la el amor que tenemos al señor en servirle entonces todos los maestros bíblicos están de acuerdo que pentecostés fue en realidad el bautismo de la iglesia en el poder manifiesto del espíritu santo así lo dejamos hermanos es como el bautismo en el espíritu en cuanto a la iglesia se refiere en el pentecostés ahora hermanos vamos a irnos hasta donde dice una vez más las escrituras declaran que solo hay un bautismo no sé en qué página van hermanos en su libro cincuenta y tres cincuenta y tres hermanos gracias página cincuenta y tres dice una vez más las escrituras declaran que solo hay un bautismo es fecios cuatro cinco dice un señor una fe un bautismo también se refieren al bautismo de agua como él el artículo definido en griego bautismo dice las escrituras también registran la gran comisión de la iglesia la cual todos concuerdan que ordena que los nuevos discípulos sean bautizados con agua hasta el fin de la era por lo tanto el bautismo de fecios cuatro cinco debe ser el bautismo en agua puesto que si fuera en él o por el espíritu el resultado sería dos bautismos y no uno además el supuesto bautismo del espíritu no puede ser sinónimo con la regeneración puesto que en tal caso el bautismo en agua no podría justamente ser llamado el bautismo entonces hermanos hay quienes creen que hay que bautizarse en el espíritu pero para nosotros hermanos no estoy gastando mucho mi tiempo en esto porque efesios cuatro cinco es muy claro hermanos un señor una fe y un bautismo y romano seis tres al cinco dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó a los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también nos tenemos en la de su resurrección entonces nosotros conocemos muy bien el simbolismo del bautismo hermanos por eso no me estoy deteniendo mucho cuando nos bautizan ¿qué dice el pastor hermanos? yo te bautizo en el nombre de quien? del padre del hijo y del espíritu santo del padre del hijo y del espíritu santo y luego hermana es sumergido completamente en agua simbolizando hermanos una nueva vida un lavamiento de pecados y todo lo que implica el bautismo entonces ¿cuáles son las dos ordenanzas únicas que tenemos en la iglesia hermanos? el bautismo y la cena del señor el bautismo y la cena del señor esas son nuestras dos ordenanzas que tenemos entonces hermanos ¿hay alguna pregunta en cuanto al bautismo hermanos? vamos entonces hasta donde dice durante la era apostólica hermanos no sé si será la página 54 hermano sí ok durante la era apostólica Daniel el ministerio del espíritu santo a las iglesias de Cristo durante la era apostólica y hasta que la revelación de Dios fue terminada o sea la Biblia fue notable por la demostración de dones espirituales y hombres dotados estos fueron esenciales para la operación de las nuevas iglesias hasta que la revelación escrita del Nuevo Testamento fue terminada y confirmada después de esto cesaron de existir les voy a preguntar algo hermanos que estuve platicando con un pastor un pastor al cual yo estimo estimo mucho y le decía yo habrá situaciones en la que nosotros en la iglesia los que somos hijos de Dios salvos que somos miembros de la iglesia hermano Daniel por ejemplo usted agarra hermano Daniel como maestro la clase de varones de escuela dominical supongamos que ustedes hermanos yo yo quiero tomar la clase de escuela dominical para los varones y va a ser por todo un año hermano su trabajo la pregunta que le decía yo al pastor es nos capacitará Dios a través del Espíritu Santo con una con una 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 capacitación especial más allá de lo que normalmente tenemos para que yo pueda dar esa clase hermanos y una vez que termino yo de ser maestro de escuela dominical de la clase de varones Dios me quita esa esa característica no es que me quite el Espíritu Santo no estoy hablando de eso sino que características hermanos que que nos da el Señor mientras nosotros desarrollamos trabajos especiales como hermana Rosario Hernández te acuerdas que Dios le dio características especiales a los hombres que iban a hacer el tabernáculo pero cuando terminaron el tabernáculo les quitaría Dios esa habilidad esa característica podrá ser Daniel que tú por ejemplo te pones a estudiar más la Biblia porque tienes que dar la clase de escuela dominical a hermanos varones podrás tú en ese momento orar y decir Dios mío te pido más discernimiento que me des más sabiduría que me ilumines que me capacites para dar esta clase y te la pasas todo un año trabajando de esa manera y Dios te da capacitación te da discernimiento pero cuando ya terminas de maestro eso que Dios te dio de ayuda espiritual te la puede retirar en el sentido en que tú dejas de ejercitar eso por mí mismo puede que sí pero Dios no no me no me la puede quitar Dios me faculta orando a él para que mi mente esté sobria pero más que mi mente que él pueda morar en mí para poder expresar su palabra pero no no creo hermano que el señor me dé y luego me quite me lo da y depende de mí si aquello se resguarda al final como primero estudiante posiblemente como maestro y luego hacedor de aquella palabra que Dios me ha dado muy bien hermana alma que por ejemplo te dan la clase de niños por todo un año en la iglesia y tú sientes esa inquietud de estudiar de prepararte de dar las clases así que los niños los mantengas bien ocupados están muy muy activa en la iglesia y terminas tu tu año y ya dejas de estar activa porque ya no eres la maestra ya es la otra hermana pues no el señor dice que que nos dio a cada uno los dones para usarlos en su obra entonces él da los dones y nosotros tenemos que ejercitarlos podemos quedarnos quizá letargados y no desarrollarlos pero pues eso va en contra de el propósito por el cual el Espíritu Santo nos rotó con ese con ese don que es algo sobrenatural dado por él muy bien Daniel es lo que dijiste yo como hombre posiblemente si no ejercito esas facultades que Dios me da me voy a atrofiar un poco pero Dios está ahí dispuesto para ayudarte el Espíritu está disponible para que tú lo uses entonces hermanos dice que hubo nueve dones espirituales que fueron distribuidos entre algunos miembros de la iglesia primitiva para equiparlos para equiparlos para el trabajo durante la era apostólica ellos se encuentran enumerados en 1 Corintios 12 8 también fueron provistas cuatro clases especiales de hombres dotados de las iglesias primitivas los cuales se encuentran enumerados en 1 Corintios 4 del 10 al 12 de esos cuatro no se puede probar que ninguno excepto el último el cual es pastor maestro se encuentre todavía en las iglesias las características del apostolado pudieron ser solamente llenas durante la era apostólica ¿sí? ¿por qué hermanos? ¿por qué hoy en día hermana Rosario Hernández ¿por qué hoy en día nosotros no creemos que haya apóstoles y profetas en nuestras iglesias? o alguien que sepa por qué hermanos ¿por qué esas características para el apostolado solamente pudieron ser llenas de la era apostólica? porque fueron los que convivieron físicamente con nuestro Señor Jesucristo por eso es que ahora ya no hay ni apóstoles ni profetas exactamente hermano para poder ser apóstol tenía que haber sido escogido directamente por el Señor Jesucristo hoy en día alma el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra está en el cielo entonces esa opción no hay la segunda ¿sí? déjame haber sido escogido por el Señor Jesucristo hermanos ¿sí? ¿y cuál es la segunda? haber sido capacitado por él haber andado con él capacitado haber sido entrenado enseñado por el Señor Jesucristo entonces hoy en día hermanos nosotros creemos que el apostolado y lo que es la de profeta ya no existe el que sí creemos que todavía continúa hermanos es el pastor maestro ¿sí? ahora dice además no encontramos reglas en el Nuevo Testamento para seleccionar a profetas o a evangelistas estos dones espirituales y hombres dotados fueron evidentemente dados para y operaron dentro de las iglesias del Señor dice la única excepción es con Cornelio pero fuera de ahí no hay ninguna escritura que indique que estos dones y estos hombres se encontraran operando fuera del circuito de una de las iglesias del Señor dice esta observación dice mucho acerca de la naturaleza y origen de los dones espirituales adjudicados por organizaciones religiosas e iglesias establecidas por hombre sin ninguna procedencia ni fundamento hermanos han escuchado ustedes hermanos en las iglesias que dicen pues yo no tengo ningún don hermano y nunca agarran un puesto en la iglesia de hecho alma el de conserje nadie lo quiere verdad nadie quiere limpiar el templo hermanos porque creen que es el don más bajo de todos ha sido usted hermano de los que están en la clase una persona que dice hermano yo quisiera ayudar en la iglesia pero no tengo ningún don se considera usted que no tiene ningún don me podrían decir algunos de ustedes que don creen que tienen hermano Rafael no es el don de gente quien es el valiente que me puede decir que don tiene o que dones tiene yo creo que tengo el don de enseñanza de que hermano alma de enseñanza de enseñanza dijo enseñanza ok hermana rosario hernández que don cree usted tener hermano de servicio muy bien de servicio hermano Rafael yo tengo yo tengo el don de pastor pero el pastor no deja la silla no la presta o sea no tengo definido nada realmente cuando yo llego al seminario pues yo no sabía ni por qué tenía que ir al seminario sabía que había que aprenderse algo de la religión pero religión más ahora que estoy dentro de esto es algo muy diferente y es mucho muy profundo y en verdad pues no no tengo definido nada o sea me encantaría a la mejor alabanza cantar pero no no sé todavía espero que dios me lo diga me lo revele me mande una carta ahora bueno hermano entonces le vamos a llamar que usted tiene don de la alegría hermana rosario y hermano enrique totalmente que que dones cree son los que ustedes tienen hermano pastor mandaron porque no pero no sé hacerlo daniel tú daniel que don tienes aparte del don que tienes de buena voz el hermano daniel tiene voz de locutor es muy amable hermano oiga hermano este yo el invitado cuando el convite para comer el don de comer hermano si fíjese que perdón vi unos videos que hizo usted ahí cuando hubo una convivencia ok hermanos todos tenemos dones y sabe que si sería bueno a lo mejor un día que las iglesias le pidieran a sus pastores que hablara sobre cuáles son las características de los dones porque es muy bonito saber exactamente qué dones ustedes tienen y qué dones pueden ustedes ejercitarse el don de maestro de enseñarse pues es uno de los más bonitos el don de servicio hermanos que es el don de en la iglesia hermanos el don de visitación hermanos si no sé si alguno de ustedes sea le gusta visitar hermanos o visitar personas Rosario dice que no con el COVID menos hermana con el COVID no es que escribió el hermano Enrique que él es el don de salvar almas en la polar ya sabe cómo es sí entonces hermanos sí todos tenemos dones hermanos todos tenemos dones hermanos y dice aquí que el de la fe la esperanza y el amor esos son permanentes son eternos pero el mayor de ellos dice que es el amor verdad entonces es bonito saber hermanos qué dones tenemos nosotros para poderlos aplicar en nuestra vida dice aparte de los dones espirituales y los hombres dotados apóstoles profetas y evangelistas dados a las iglesias para llenar las necesidades temporales hasta la terminación de las escrituras el ministerio del espíritu santo durante y después de la era apostólica no fue diferente entonces siempre ha sido el ministerio del espíritu santo igual hermanos ha estado presente y aquí nos vamos a quedar hermanos ya subrayen póngale ahí la fecha después de la era apostólica nos quedamos ahí para continuar la próxima semana hermanos que sería agosto 13 hermanos hermanos les quiero pedir otra vez de favor que me manden sus cuestionarios contestados ya he recibido de varios hermanos y quiero decirles que me siento muy orgulloso de cómo están contestando sus exámenes cuestionarios hermanos me gusta mucho cómo responden la mayoría va excelente vamos a decirlo todos este pero si me falta me faltan muchos todavía hermanos les pido encarecidamente que me empiecen a mandar hermanos porque ya la clase tengo que terminarla pronto hermanos este curso del espíritu santo entonces este tienen su libro tienen ya los videos ya están publicados hermanos este nada más que aparten ahí en su casa una noche una tarde la hermana Claudia Mónica me manda cuestionarios hermanos a veces a la una de la mañana y hay veces que yo estoy despierto y le digo hermana Mónica gracias hermana ya duérmase este gracias hermana Mónica por por este hacer este esfuerzo hermana por por mandar los cuestionarios hermano es la hora en que no hay ruido aquí me puedo sentar a hacer los cuestionarios porque tengo muchas cosas en casa todo el tiempo y es la única ahora discúlpeme los voy a tener ahí no me conteste nada hasta el otro día a la hora que usted quiera leerlos pero es la única hora en la que pueda hacerlo a la hora que sea estoy para servirles hermano hermana alma tengo todos sus exámenes hermana excelente hermana va muy bien hermana hermano Daniel me mandó unos exámenes pero le faltan otros la hermana Rosario Palacios me mandó exámenes ya contestados muy bien y pues les pido hermanos que los demás me ayuden y que me los vayan mandando poco a poco no tengan miedo ahí está las respuestas están todas en el libro así es que les encargo mucho de esos exámenes hermanos alguna después pregunta antes de irnos hermanos bueno hermanos este nos vemos si Dios quiere en la próxima semana hermano Enrique ya lo veo nos vemos hermanos un abrazo igualmente hermano un abrazo un abrazo